¿Qué es el desarrollo de la Asamblea? El desarrollo de la Asamblea es de un debate político de fondo, donde se están marcando las líneas estratégicas para los próximos cuatro años en esta organización, en un contexto especialmente difícil para la clase trabajadora. Y los debates que se han producido a lo largo de la mañana están enriqueciendo sustancialmente los documentos que se habían aprobado en el Consejo Político Federal a través del trabajo de la militancia y de las organizaciones de base de nuestra organización. Este trabajo va a ser importante y va a dar como resultado una posición política de Izquierda Unida muy sólida frente a la crisis y frente a los ataques que estamos sufriendo y especialmente ante lo previsible o las previsibles noticias que nos llegan de rescate de nuestro país por parte de los mercados inmobiliarios y financieros de la Unión Europea.